¿Pero qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de esquí patines, en este caso esquí, un entreno de slalom en la cobatilla y antes de empezar el vídeo voy a poneros el canal de una amiga que también tiene un canal de youtube que es Valeria Sánchez de Arbaya y no olvidéis darle a like, suscribiros con la campanita y compartirlo con vuestros amigos y amigas. Un placer, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!